y ustedes cómo resolvería en este ejercicio de manera novedosa y sin tanta comunicación vean una forma en una red está en dos elementos tan elevado al parado entonces esto es una diferencia de cuadrados perfectos que aplica el caso 4 de actualización y se resuelve de esta manera voy a transcribir lo que es la raíz parada y se toma lo que son las bases generalmente sería 51 se van a tomar 51 más 49 y luego se multiplica otra vez las mismas bases 51 pero ahora se van a restar ahora resolvemos sería la raíz parada de 51 y 49 al sumar pues da 100 multiplicado con y de esta resta pues da 2 acá como es una multiplicación se pueden separar sería raíz parada de 100 y de esta multiplicación pues se obtiene 14.14 que vemos que es la opción C